Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre un mundo donde no olvidar es una anomalía y todo tiene una sentencia. Yoko Ogawa me dejó un mal sabor de boca la última vez que leí algo de ella. Y tengo que recordar que fue más el trabajo editorial de la traducción español que el estilo narrativo de la autora. Esto lo traigo a colación porque es verdad, tuvimos un mal inicio, pero creo que ya podemos dejar esa página atrás porque lo que me faltaba era leer un trabajo más desarrollado de esta autora que poco a poco está ganando popularidad de este lado del charco. La policía de la memoria es una novela de ciencia ficción de 1994, la cual cuenta con algunas notas de realismo mágico. En su momento pasó casi desapercibida, hasta que el año antepasado fue traducida al idioma inglés y ganó el American Book Awards, ganándose la atención de varios editoriales por todo el mundo. La novela nos ubica en una isla, de esas que durante los días con frío hay mucha niebla y cuentan con una gran extensión de bosque. En ella vive una novelista que pasa sus días recordando los momentos que vivió junto a su madre, la cual era una rebelde al sistema que impera el lugar. Cuando un objeto es olvidado, todos tienen que olvidarlo. Se preguntarán a qué me refiero. Y sucede que en esta isla, de vez en cuando sucede un fenómeno natural. Simplemente la gente despierta y la gran mayoría de la población no recuerda un objeto. Así de simple. Despiertan y ya no recuerdan que es un pájaro. Otro día despiertan y ya no recuerdan que es una fresa. Existen excepciones. Personas que naturalmente tienen la habilidad de mantener en su mente todo lo que han vivido. Y estas son perseguidas por la policía de la memoria. Una institución que se encarga de que todos hayan olvidado el objeto que hace ahora su mente perdió su significado. La madre de nuestra protagonista era una de esas personas, que disfrutaba enseñarle a su hija esos objetos que ya nadie recordaba, como la semilla de un durazno o la botella de un perfume. Hasta que la policía de la memoria atacó. Ahora de adulta y tratando de llevar su vida con cotidianidad en este estado totalitario, se le presenta una prueba de vida, al descubrir que su editor es una de estas personas que no pueden olvidar, y decide ocultarlo. Creo que lo primero que viene a la mente de uno a leer este relato son esas historias de la persecución judía durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también toma elementos de otras novelas que se basaban en estos sucedos, como por ejemplo 1984. Tengo que confesarles que esta novela en específico me costó trabajo leerla, porque sufro un poco de atasagorofobia, el miedo a olvidar o ser olvidado. Y por eso me pongo muy mal cuando borran a Big Bon en Dense of Mention. Pero también tiene un mensaje muy interesante sobre el olvido como forma de alivio, y la concepción de qué es importante para ser recordado. Yo clasificaría esta novela como altamente recomendable, y sobre todo por su género. No sé si se han dado cuenta, pero muy pocas veces hablamos en este canal sobre libros de ciencia ficción. Y es porque la ciencia ficción japonesa rara vez llega al continente americano. Y la verdad, es bastante agradable. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Ya leíste este libro, te gustó, no te gustó, tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Gracias. 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 Gracias.